Sí. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les damos la más feliz intermigo al nombre de la Dirección de Gestión Ambiental y Territorio de la Municipalidad de Curicó. Estamos muy contentos por la convocatoria del día de hoy. Continuamos dentro de nuestra planificación estival que tenemos para ustedes, que está categorizada a través de dos días a la semana en realizar charlas educativas medioambientales. En primera instancia, los días martes enfocada a trabajar con empresas gestoras de la comuna. Y los días jueves con el eje central en educación ambiental. Es sumamente relevante el poder comentarles que hoy, todos los febreros, conmemoramos el día de los humedales. En Curicó tenemos dos humedales. Uno de ellos está inscrito, está en la ribera del río Guaquillo, y el segundo está en un proceso de inscripción que está en el Cerro Cóndor. Así que el día de hoy realizamos esta charla en conmemoración de esta fecha ambiental, en la cual nosotros tenemos como parámetros de trabajo el calendario ambiental de la Cerro de Medio Ambiente. El día de hoy tenemos invitado a la empresa Ciclo Verde, empresa culicana, que está ubicada en el sector de Sarmiento, y nos acompaña su fundadora, Patricia Salazar. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, me escucho bien. Ya. Muchas gracias, Dayana. Gracias por la invitación. Gracias al equipo de la Dirección de Medio Ambiente, con quien hemos hecho un trabajo súper intenso desde el 2018 en la implementación de puntos verdes junto a otros gestores también. Así que valorar en primer lugar ese bonito trabajo de equipo que se ha realizado. Y agradecer también a los participantes hoy día. Solo decirles que me siento agradecida de poder compartir virtualmente un poquito de nuestra experiencia, del trabajo que hemos realizado, y también lo más importante, aclarar todas las dudas que tengan de cómo vamos avanzando en este camino del reciclaje que se ha hecho súper popular en el último tiempo y que nos plantea un tremendo desafío con la ley RUEL. Eso. Agradezco sus palabras. Antes de comenzar el día de hoy la charla, quiero invitar a la señora Carolina Marín, que es la directora de la Dirección de Gestión de Ambiental y Territorio, a que pueda saludar a los convocados el día de hoy. Señora Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien, Dayana? Sí, en ciertas condiciones. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Patricia, también. ¿Cómo? No la veo. ¿Ahí? No. Estoy viendo sus sillones. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya. Ya. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la convocatoria. Me sumo a las palabras que expresaba Dayana al comienzo. Agradecer la participación de Ciclo Verde. y tal como decía Patricia, para nosotros es fundamental poder establecer un diálogo directo con la comunidad, hacer partícipe a la comunidad, hacernos parte de los territorios y generar los sentidos de pertenencia de cada territorio. O sea, todos en el lugar donde vivimos queremos que sea un lugar limpio, queremos que sea un lugar tranquilo, armónico. Y para eso todos tenemos que ser parte de esta cadena de cuidado de protección al espacio donde vivimos. Como decía Patricia, es fundamental aprovechar estas instancias. Nosotros, como dirección de medio ambiente, nos hemos ido adaptando y no hemos querido apartarnos de sus hogares ni de los territorios y nos hemos ido adecuando a todo este proceso de restricciones sanitarias que se han ido instalando porque entendemos que la necesidad aumenta con el confinamiento y porque se crean oportunidades. Hemos querido recoger la oportunidad que nos plantea el diálogo virtual para adecuar un nuevo horario, para adecuar nuevas formas de educación y más que nosotros aportar con educación y con conocimiento en materia de cuidado ambiental más allá de reciclaje, es poder dar las instancias para establecer un diálogo directo, un diálogo simple en el cual nos hasta nos evaluamos nosotros como funcionarios en el día a día en el sentido de la generación de residuos que también generamos así que dejarlos cordialmente invitados a que disfruten esta charla. Patricia tiene una muy buena dinámica de educación y obviamente su empresa ha ido creciendo nosotros felices empresa curicana que más allá de generar la separación de residuos es una empresa que también fomenta mucho la educación que es el pilar de nosotros como dirección de medio ambiente a través del municipio del alcalde y del consejo municipal así que feliz de que estén acá solicitarle que sean portavoces de que nosotros como dirección de medio ambiente estamos en la comuna estamos en el municipio y siempre abiertos a cualquier sugerencia o trabajo colaborativo que deseen desarrollar con nosotros así que muchas gracias y comencemos nomás Dayana muchas gracias Patricia comenzamos comenzamos la que siempre hemos mantenido dentro de este proceso de charla es que escriban sus preguntas consultas a través del chat y al finalizar la presentación vamos quedando las dudas y contestando las preguntas Patricia bueno eso en primer lugar agradecer su presencia acá hoy día así que voy a estar ahí con mucha apertura también para para aclarar dudas para también escuchar comentarios y desafíos que se nos vengan en este en este camino bueno cuando el título acá dice reciclaje y comunidad conociendo nuestros puntos verdes en realidad un poquito más allá porque la palabra reciclaje se ha hecho súper famosa en el último tiempo y no hemos dado cuenta que algo que ha tocado nuestra fibra más íntima es como nuestro deseo profundo de hacer cosas positivas no sólo por el medio ambiente sino que también por nuestras comunidades y nos vamos dando cuenta que reciclar no es solamente echar la botellita en el contenedor cuando ustedes echan la botella en el contenedor están evitando que esa botella vaya a parar a un río vaya a parar al mar vaya a ensuciar un entorno natural vaya a ensuciar nuestra propia ciudad de Curicó también cuando depositan una botella están generando empleo están generando en su comunidad también están tejiendo redes con su con su con su vecino están aprendiendo están aprendiendo sobre los residuos que generan y cómo gestionarlos mejor entonces nos damos cuenta que a partir de reciclar una botellita plástica estamos generando una actividad que es muy sinérgica a nivel ambiental a nivel a nivel social también y a nivel familiar porque pasa que cuando uno recicla esto se transforma en algo súper contagioso entonces empezamos a contar que lo estamos haciendo y nos ponemos contentos nos ponemos empezamos a compartir nuestra experiencia empezamos a darnos datos empezamos a revisar las redes sociales buscando soluciones entonces nos damos cuenta que todas estas acciones de reciclaje van articulando un tejido súper interesante a nivel social y ambiental porque estamos articulando nuevas nuevas redes entonces es como la primera mirada que quiero que que tengan que que lo que estamos haciendo que puede ser algo como bien simple separar nuestros residuos en la casa estamos reduciendo nuestra basura estamos generando menos impacto ambiental estamos aprendiendo entonces partamos valorando valorando cada cosa que hacemos porque también estamos ayudando a las nuevas generaciones a tener otra mentalidad no solamente de consumir y de usar y votar sino que generaciones más conscientes respecto del consumo generaciones más conscientes sobre la limpieza vemos que ahora los niños y las niñas nos están enseñando oye mamá papá reciclemos acá hagamos un ecoladrillo o sea hay hay una hay un un interés de hacer cosas por cuidar nuestro nuestro entorno bueno aquí un mensajito que tiene que ver con que somos comunidad somos una comuna que está partiendo con un bonito desafío me escuchan cierto pero no veo la presentación no se ve no ahí escucho bien pero no veo la 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 presentación sabes a ver yo la veo yo la veo en el chat también señalan que se ve se ve ah perfecto ya muchas gracias no he dicho nada pati continuo seguimos seguimos vamos interactuando bueno ahí hay una imagen súper bonita de un árbol de una comunidad y dice no puede pasar un solo día en que no tengamos un impacto en el mundo que nos rodea lo que hacemos marca la diferencia y tenemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer y eso tiene que ver con que como comunidad estamos tomando decisiones también de forma permanente entonces tengamos una comunidad más bonita más limpia más verde trabajemos en conjunto juntémonos con los vecinos hagamos una huerta o sea podemos hacer muchas cosas positivas si trabajamos de manera colaborativa esa es como la gran palabra de este tiempo la colaboración bueno y la basura nos ha traído un tremendo problema que dice que es la consecuencia de nuestro modelo de desarrollo y de nuestros patrones de consumo nosotros caminamos un par de metros y vemos basuritas papeles pedacitos de plástico vamos a la playa y está lleno de basura vamos a pasear a la cordillera y hay bolsitas colgadas en los árboles entonces nos damos cuenta que estamos manejando mal nuestros residuos y con estos residuos estamos impactando nuestra ciudad nuestro barrio y también estamos impactando de manera importante los espacios naturales de los cuales estamos disfrutando y obviamente también impactando nuestra flor y fauna entonces el cambio de mentalidad ahora es lo que se viene que es la economía circular o sea cómo tomamos todos estos residuos los reinsertamos en el sistema productivo y empezamos también con una mentalidad de ser más sustentable ser más ecológico minimizar nuestros residuos analizar nuestras decisiones de consumo para evitar este problema que tenemos con la basura siempre es un conflicto bueno así son imágenes de que en hartos lugares hemos transformado nuestro planeta en un vertedero islas de basura en el mar micro basurales por todos lados que tenemos ejemplos súper cercanos acá en el río Guaquillo en el río Teno que son un ejemplo de que estamos usando nuestros ríos para ir a botar nuestra basura y que por experiencia también en actividades que hemos realizado con otra organización y con la dirección de medio ambiente son actividades cuando se hacen limpiezas masivas que movilizan mucho a la comunidad llegan 100 200 personas con ganas de limpiar este planeta y eso es tremendamente inspirador y motivador o sea llega gente con guaguita adultos mayores familias completas niños niñas jóvenes entonces estamos viendo que hay una sensibilidad mucho mayor frente a estos temas o sea estamos conscientes del problema pero vamos a verlo desde el punto de vista positivo bueno hay algunas imágenes también que tienen que ver con con nuestro impacto los impactos de la basura en el entorno vemos playas con residuos animales que mueren porque consumen una bolsa plástica el otro día escuchaba una noticia que hablaba de nuestras mascarillas eran millones y millones de mascarillas que por este tema de la pandemia no las manejamos bien y fueron a parar al mar y vemos después que esto los plásticos al estar expuestos a condiciones ambientales de de agua de sol los plásticos empiezan a descomponerse en pequeños partículas que se llaman microplásticos que se integran al ambiente y que de verdad son casi imposibles limpiarlas entonces por eso hay que ser súper prudente y cuidadoso como manejamos nuestros residuos bueno aquí un poquito de información respecto de nuestra realidad actual cada persona está generando más de un kilo de basura al día 384 kilos de basura al año producimos en Chile imagínense 21 millones de toneladas de basura y curicó en un año 61.210 toneladas que una información del año 2017 entonces la basura siempre es un tema sensible que nos plantea desafío y lamentablemente estamos con la pirámide como aparece ahí en donde prevenimos muy poquito y la mayoría termina yéndose al relleno sanitario pero lo positivo de todo esto es que los cambios ya se están haciendo estamos todos dando paso usando los puntos verdes usando los puntos limpios también contactando a los recicladores de base para que nos apoyen en esta tarea que tienen una labor súper importante estamos compostando entonces uno disminuye una cantidad enorme la basura por ejemplo nosotros acá compostamos en la casa y botamos o sea el 60% de la materia orgánica se composta y reciclamos los papeles los plásticos las latas que nos resulta también muy fácil por el trabajo que hacemos y nuestra basura se ha reducido en un 85% entonces hay hartas familias ya que están súper motivadas con eso y estamos reduciendo de forma importante nuestros residuos bueno aquí lo importante es que todos somos parte de la solución ya todos podemos aportar con algo con algún conocimiento hay hartos grupos en Facebook también donde hay gente que intercambia ciertos objetos que dan tips de reciclaje tips de sustentabilidad entonces nos estamos conectando también para llevar una vida más más ecológica por ejemplo el otro día en uno de los grupos que estoy hablaban de cuál era tu desafío para este 2020 entonces todos contaban este año empecé a andar en bicicleta hice una vuelta en mi casa empecé a compostar estoy reciclando estoy reutilizando los CDs para hacer manualidades entonces toda la gente haciendo montones de cosas y contando qué estaban haciendo y eso es súper bonito escucharlo porque hay una motivación maravillosa bueno aquí están las R que son bien famosas ¿cierto? habían tres R ahora ya vamos en muchas R y que tienen que ver con aclarar algunos conceptos porque a veces confundimos un poquito reciclaje con reutilización ¿ya? lo primero es reducir tener un consumo más consciente preguntarme si realmente lo necesito porque el mejor recibo es el que no se produce ¿ya? está la reutilización en donde utilizamos los objetos durante toda la vida útil y después le damos uso alternativo artístico y aquí hay gente que es maestra en hacer mandalas con los CDs lámparas con objetos que encuentran en la casa en desuso no sé terrazas con palet jardineras maravillosas también para poner las plantitas hechas con palet y hay emprendimientos que están floreciendo en la reutilización generando objetos valiosos y bellos para nuestras casas y también para nuestra ciudad hechas a partir de residuos pero transformados y con una estética muy bonita también y bueno reutilizar es distinto del reciclaje el reciclaje es un proceso en donde devolvemos al ciclo productivo los desechos clasificados para que se transformen en materias primas eso quiere decir que los residuos pasan por un proceso físico y mecánico en donde hay que limpiarlos clasificarlos molerlos enfardarlos fundirlos es un proceso industrial el reciclaje en donde los residuos pasan a ser una materia prima para generar nuevos productos y esa es la diferencia con la reutilización también está recuperar que es cuando se hace la limpieza masiva que tiene que ver con restaurar áreas devastadas por nuestros residuos ya basurales que se han convertido en parques limpieza de cursos de agua en donde ahí trabajamos como comunidad para restaurar estos espacios que estaban contaminados y bueno la última palabra que es la que hay que ponerse en el corazón verde es la reflexión estar siempre reflexionando sobre nuestro hábito sobre también cómo nos estamos alimentando o sea si tenemos una alimentación más viva más saludable vamos a generar menos basura también entonces eso es importante esa es la última palabrita que les dejo la última R de la reflexión ya bueno vámonos al tema de los puntos verdes yo creo que ustedes han visto estos puntos verdes en distintos lugares de la comuna ya y somos un equipo de varios gestores que trabajamos en equipo con el equipo con la municipalidad con la dirección de medio ambiente desde el año 2018 y se hace un trabajo súper interesante colaborativo y bueno es súper práctico también porque estamos viendo ahí los frutos ya nosotros como ciclo verde bueno ciclo verde somos los dos socios con mi marido y trabajamos en el tema de gestión de residuos desde el año 2009 y esta ha sido una de las experiencias más lindas que hemos tenido porque hemos visto hemos podido instalar los puntos y también aportar un granito de arena como decía Carolina en el tema de la educación ambiental y hemos visto como esto ha ido creciendo fortaleciéndose y la comunidad o sea mil veces comprometida mil veces se hace un punto se llena nos avisan siempre hay una muy buena comunicación y una retroalimentación para que el programa vaya funcionando de buena manera y no complique a los vecinos también que lo tienen cerca porque hay algunos que están instalados en parque en esquinas de calle entonces también tenemos que ser súper responsables como manejamos estos residuos porque a veces pasa que son impredecibles como se llenan entonces súper atento ahí tanto nosotros y el equipo de medio ambiente siempre nos estamos comunicando y también la retroalimentación de la comunidad que es valiosísima para que este programa haya seguido funcionando todo este tiempo nosotros también gestionamos puntos verdes en otras comunas para mostrarles la motivación generalmente lo que hacemos son gestionar residuos plásticos y por qué plásticos porque ahí en realidad está nuestro desafío como empresa educar sobre los plásticos minimizar el consumo conocer qué tipo de plástico estamos ocupando preferir plásticos que son reciclables que es lo que apunta la ley red también y también porque el residuo que menos se recupera en Chile solamente un 8% de los residuos plásticos se recupera en Chile es lejos lo que menos se valoriza y ahí es donde tenemos un gran desafío entonces por ejemplo el año pasado 2020 en Teno gestionamos 9 toneladas en Teno 6 casi 7 en Rauco y en Curicó imagínense somos más gestores de plástico y también hay gestores de vidrio y de aceite entonces es súper importante el volumen de lo que estamos reciclando el año pasado en Curicó casi 56 toneladas de plástico domiciliario de envases de botellas de envases de detergentes de envases de productos de limpieza se reciclaron en Curicó y eso es súper súper importante todos los años estamos aumentando y este año estamos instalando más puntos verdes acá en la en la comuna y en Romeral llegamos también a 5 toneladas de de reciclaje de plástico ahí les voy a mostrar el adhesivo que está en el punto que también es como súper importante y invitamos a la comunidad a que lo lea y ahí está nuestro numerito hay hartos vecinos y vecinas que nos llaman cuando el puntito está lleno y nosotros rápidamente lo gestionamos y lo solucionamos de la forma más rápida posible y bueno ahí aparece principalmente hice plásticos latas puntos de reciclaje que gestionamos botellas desechables y envases plásticos entonces el punto tiene como toda la información clara de lo que nos exige la norma ya los puntos están pintados los puntos para plástico de color amarillo y los puntos para latas de color gris ya entonces con eso facilitamos también el reciclaje bueno ahí dice que podemos depositar en el punto verde ahí súper clarito hicimos unos registros de las cosas que llegan principalmente a la planta y son productos salen incluso con las marcas que utilizamos habitualmente en nuestras casas de crema de champú de detergente de la balosa ya y aquí en la esquinita aparece un triángulo con un numerito que dice 2, 5 2 y 5 entonces es el numerito que ustedes le tienen que ver al envase para saber si es reciclable o no si tiene en la base el triángulo con el número 5 o el número 2 es 100% reciclable lo importante aquí es lavarlo lavarlo antes de depositarlo en el punto verde ya que no vaya con producto en su interior un pequeño enjuague o por último sacarle el producto que tiene porque es complejo a veces llegan envases de bebida con medio litro de bebida y es complejo el tema de manejar los envases cuando tienen producto todavía adentro y en eso también hemos tenido un avance súper grande cuando partimos en la jaula alrededor del 20% era basura o sea no aparecía ropa zapatos y cosas así y hemos visto un cambio enorme desde el 2018 al 2020 en donde la gente está actuando con mucha responsabilidad los residuos van muy limpios y en general la basura o la merma que hay en los puntos es alrededor de un 5 o un 7% entonces esta gráfica ayuda también a identificar productos que tenemos todas en nuestras casas bueno ahí también aparecen otros tipos de plástico los de margarina los de sal los casatas las botellas desechables de jugo bebida agua mineral que son 100% reciclables y que en el lado del envase tienen un número 1 que quiere decir PET que es un envase 100% reciclable y con la ley REP es uno de los primeros residuos que se va a empezar a reciclar porque de hecho las empresas que reciclan PET en Chile tienen que importar PET porque lo que generamos en valorización acá todavía no es suficiente ¿ya? y en los puntitos que tenemos para lata están todos los tarros de leche de café ahí aparece clarito los tarros de conserva de estos de durano de atún también una enjuagadita y el que aparece con una cruz roja no el aerosol no porque en el aerosol en estricto rigor es un residuo peligroso ¿ya? ¿estoy bien en el tiempo? ¿sí? ya bueno ahí tenemos los colores de los residuos y ¿por qué esto es importante? porque como ya no estamos preparando para la REP los contenedores en los cuales reciclamos tienen tienen colores y estos colores son universales ya eso quiere decir que uno viaja a cualquier país del mundo y se usa el azul para reciclar papeles y cartones se usa el amarillo para los residuos plásticos y pet el gris claro es para las latas y metales el verde siempre es para los vidrios ustedes ven las campanas son todas de color verde porque hay una norma de colores para que se nos facilite la tarea de reciclar y ya de a poquito todos nos vamos a ir acostumbrando a eso el café es para los residuos orgánicos el gris oscuro es para los residuos que van a eliminación o sea los residuos que ya no los pudimos reciclar ni reutilizar y son los que van a la basura a la basura común ¿ya? el rojo es para los residuos peligrosos bueno ahí aparecen las pilas baterías aceites minerales medicamentos el beige es el cartón para bebidas el cartón para bebidas es el famoso tetrapak que es un multicapa que tiene plástico cartón y aluminio ¿ya? y finalmente tenemos el color burdeo ya que todavía no se ha masificado mucho que es donde se van a depositar los residuos electrónicos que también son un producto prioritario de la ley bueno y como les decía nos estamos preparando para la red yo estuve en un curso en estos días así que está bien entretenido el desafío van a haber puntos verdes recogida casa a casa pero un proceso que es complejo de implementar también por la geografía de Chile porque hay hartos desafíos todavía que se tienen que resolver para acercar el reciclaje a las comunidades y esta ley se promulgó el año 2016 que es el 17 de mayo que es el día mundial del reciclaje y lo que va a hacer es que va a obligar a los fabricantes de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de esto y el principio fundamental de esta ley es el que contamina paga o sea si alguien puso un envase plástico en el mercado ya tiene que hacerse cargo de gestionar ese envase y de que se le dé el mejor tratamiento y que se recicle ya entonces eso es como lo más importante de la ley red ya los envases que gestionamos los puntos verdes están en el área de envases y embalajes pero hay otros productos prioritarios que son los aceites los aparatos eléctricos y electrónicos las baterías las pilas y los aceites lubricantes porque son de consumo masivo y son los que requieren algunos tratamientos especiales porque hay algunos que de ahí que son productos prioritarios son residuos peligrosos pero lo más importante es que nosotros como comunidad nos vamos a enfocar en los envases y embalajes que es lo que más se genera a nivel domiciliario ya ahí les voy a contar un poquitito más el proceso de reciclaje y al final les voy a mostrar un videíto donde aparece la planta nuestra que está en Sarmiento si alguien si alguien es una planta que está abierta a la comunidad hemos recibido también con la dirección de medio ambiente hemos recibido visitas allá tenemos un punto abierto a la comunidad donde se reciben papeles cartones plásticos metales vidrio y aceite de fritura que también como les decía hemos tejido redes con otros gestores para prestar un servicio más integral a la comunidad bueno aquí aparece en el proceso de reciclaje lo vital que es la educación ambiental o sea tenemos que estar de forma permanente educándonos aprendiendo porque son cosas nuevas nosotros en Europa esto partió en los años 90 entonces nosotros vamos ahí un poquito atrasados pero vamos con mucha con mucha fortaleza y con mucha motivación el proceso de reciclaje en estricto rigor el transporte y la recogida en origen de los residuos el pretratamiento que nosotros somos una instalación de pretratamiento más conocida como IRAR que son instalaciones en donde se recepcionan residuos y bueno en el pretratamiento los residuos a veces no vienen en buenas condiciones entonces hay que acondicionarlos clasificarlos por tipo por color hacerles las limpiezas respectivas compactarlos molerlos y todo el proceso que implica condicionar un residuo que se generó en un punto verde para que esté en condiciones de ser usado como una materia prima y eso implica transporte desde el origen a la planta y desde la planta a las plantas que lo ocupan como materia prima que están fuera de la región del maule y bueno las plantas valorizadoras son las que recepcionan procesan y funden y transforman este plástico en un producto terminado y el proceso de gestión según la ley red que eso es lo que se nos viene que nosotros ya vamos adelantados ahí trabajando en este programa de gestión de residuos acá en la comuna como les decía va en el que contamina paga está el productor del producto prioritario aquí y están abajito los generadores que los generadores son de dos tipos solamente los generadores industriales cuando hay una empresa que genera residuos y estamos los consumidores domiciliarios que somos todos los que generamos residuos en nuestras casas ya están las IRAR y los gestores de residuos que están entre el generador y la planta valorizadora que como les contaba hacemos ese trabajo de limpiar clasificar moler y acondicionar el residuo en esta nueva forma de ver la economía circular y llevarlo a las plantas valorizadoras bueno ahí dice otras soluciones adelante otras soluciones que también se aplican a como estamos gestionando los residuos ser una persona consciente y atenta por ejemplo si vamos al punto limpio es súper importante leer las instrucciones si yo veo que el punto está lleno mandar un mensajito de alerta oye el punto de tal dirección está lleno y eso yo lo agradezco enormemente a la comunidad que nos avisen y que estemos bien comunicados si yo leo que ahí se reciben ciertos tipos de residuos evitar echarle otras cosas que no son reciclables por ejemplo a veces nos ha pasado acá en Curicó que bueno no hemos tenido que comunicar con la dirección de medio ambiente porque nos han aparecido colchones donde están los puntos verdes la gente ha dejado colchones electrodomésticos y residuos que son como de alta complejidad entonces eso actuar siempre como una persona consciente y atenta y empática también pensando en que con mi decisión puedo estar afectando a mis propios vecinos y vecinos desarrollar un plan de minimización de residuos en el hogar en el colegio en el trabajo hablar con la familia cómo reducimos nuestra basura en el trabajo también reciclar los papeles reciclar los envases educarse permanentemente no dejar huella cuando vayamos a lugares naturales o sea si la basura es parte de nuestro equipaje cuando vamos de paseo a la playa a la cordillera a cualquier lugar natural la basura tiene que volver de vuelta en nuestro en nuestro equipaje no dejarla colgada en un árbol nosotros hemos visto lamentablemente zorro acá en el sector de Potrero Grande comiéndose la basura que dejan los turistas ahí y eso es lamentable es lamentable porque fueron personas que tomaron una decisión que impactó ahí al entorno compostar los residuos orgánicos y reciclar los papeles las latas los plásticos y ya bajamos en un 80% nuestros residuos desarrollar un plan de trabajo en las R participar en acciones de limpieza en mi territorio como yo le decía al principio la colaboración es como la palabra de nuestro tiempo ser colaboradores comunicarnos hablar pensar en hacer cosas juntos tratar arbolitos limpiar nuestro barrio pintar un mural y desafiarnos a aquel lugar donde vivimos este más bonito bueno ahí ser creativo ahí aparece una jardinerita con plantas una terraza con palet un mural con tapitas en realidad hay mucha motivación y mucha creatividad que está y que tenemos que ir de poquito conectándonos para poder hacerla visible bueno y dice aquí para terminar ahora les voy a mostrar el video de que como súper gráfico de que que se hace con los residuos porque a veces uno dice ya y que hacen con esto el otro día estaba en una capacitación y la gente todavía decía no visitos lo juntan todo y se va a la basura y yo le decía no si en realidad estamos reciclando entonces tenemos que generar confianza confianza de que el trabajo sí se está haciendo de que se está haciendo bien de que se está haciendo de forma coordinada entonces por eso les voy a mostrar el video al final dice nuestra felicidad está personal está indisolublemente unida a la felicidad de nuestro planeta entre nuestro planeta esté mejor esté más vivo esté más saludable también nosotros vamos a estar mejor y vamos a ver si se ve el video uy no puedo mostrar el video compartir pantalla se ve ahí ¿se ve el video? no no se ve ah sí eso me faltó lo voy a minimizar ahí 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 sí ahí sí tú pero no 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 Gracias. 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 ¿Se vio bien? Se vio bien, pero tuvimos problemas con el audio. ¿Le parece si me comparte el video para yo enviárselo a los convocados de hoy? Sí. ¿Yo se lo mando ahora? ¿Cómo usted? Después. Después se lo envío. Sí. Yo lo comparto otra vez. Súper. Gracias. Eso. Eso es Ciclo Verde, es el trabajo que hacemos. Y bueno, ahí en el video se mostraba que la idea es ser también lo más coherente posible y hacer un buen trabajo de equipo. Valoramos mucho al equipo con el que trabajamos. Y ser sustentable hacia adentro. La planta opera con paneles solares. Entonces la idea es ser sustentable hacia adentro y también hacia la comunidad. Eso. Muchísimas gracias. 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 Diana. ¿Se nos cayó, Diana? Sí. Parece que se nos cayó. No había activado el audio. Sandrita nos consulta, dice que los envases, que los puntos de reciclación especifican bien qué tipo de envases plásticos, que solo dicen botellas. Entonces su pregunta apunta, ¿qué otros tipos de plástico pueden depositar en los contenedores? Ah, ya mira ahí en la presentación, cuando mostraba el adhesivo. Claro, la idea tampoco es poner tanta información en el adhesivo que va porque no es tan grande, pero son todos los envases plásticos de origen domiciliario que tengan el 2 o el 5 en la base. ¿Ya? Por ejemplo, el envase de detergente, de champú, el envase de lavalosas, también los envases de martequilla. Son todos los que tienen el triángulo del reciclaje y adentro tienen un 2 o un 5. ¿Ya? El 2 es un plástico que se llama polietileno de alta y el 5 es un plástico que se llama polipropileno, que a simple vista uno los ve y son muy parecidos. ¿Ya? Como ustedes saben, los plásticos son un subproducto del petróleo. ¿Ya? Hace unos años, por ejemplo en los años 50, descubrieron que de las fábricas de estas empresas que refinaban petróleo salía un subproducto que se llama etileno. Y al juntar las moléculas de etileno surge el famoso polietileno. ¿Ya? Y el polietileno es el plástico. ¿Ya? Ahora hay mucha diversidad de plásticos, pero los plásticos por eso tienen numeritos. ¿Ya? Porque no son todos iguales. A simple vista pueden parecer iguales, pero tienen esa complejidad de que hay que separarlos por el número. Y con el número uno se ubica súper bien. O sea, uno mira el envase que tiene en la casa, el envase de detergente. Los envases de detergente son generalmente todos reciclables. Todos, todos, todos. Entonces tienen el numerito dos en la base. ¿Ya? Los envases de margarina generalmente son número cinco. Los de champú, hay algunos que son de PET. Eso, 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 todo eso es reciclable. Todos los envases plásticos domiciliarios de la casa que tienen el número uno, el dos y el cinco son todos reciclables. Gracias, Pati. Mira, Beatriz nos pregunta. Hola, yo separo toda mi basura en casa. Hago de coladrillos con mis hijos y, y reutilizo. Me consulte saber si es posible que yo misma lleve mis residuos a la empresa de ustedes. Sí. Puesto que se van acumulando y me falta espacio en la casa. Sí, mira, nosotros, sí, gracias por la pregunta, Beatriz. Bueno, nosotros tenemos un punto limpio móvil en la planta. Llega mucha, mucha, mucha familia. Por eso les decía yo, hay una motivación grande porque llegan familias con niños, con niñas. Se toman fotos ahí, así como en el acto de estar poniendo un granito de arena para cuidar el medio ambiente. Y en ese punto está abierto la comunidad de lunes a viernes desde las ocho hasta las cinco y media. Y ahí se depositan los residuos libremente. No necesitan tanta clasificación. Y está súper clarita la gráfica. Entonces la parte azul del contenedor es para papeles y cartones, el amarillo para plástico, el gris para, para latas. Y tenemos, como les decía, dos convenios con bio oils para recibir aceite de fritura. Y tenemos un convenio también con, con Don Gilberto Díaz, que es un gestor que se encarga del vidrio. Y ahí nos colaboramos mutuamente. Y sí, pues, todas las personas desde sus casas con su familia, el punto está abierto, como les decía, en ese horario y estamos en Sarmiento en el kilómetro 4.4. Gracias, Pati. Hay una pregunta que hace hincapié que en un cierto sector no hay puntos de reciclaje. Comentarles que la Dirección de Medio Ambiente, mediante solicitudes, a través de las juntas de vecinos, pueden adquirir un punto de reciclaje. Ya es la junta de vecinos quien debe acercarse a la dirección y a través de un formato que nosotros tenemos de reciclaje, se solicita, nos entrega a punto a personas naturales. Y la otra consulta que hacen es si la presentación... Dayana, agregar solo una cosita al comentario que tú señalaste recién, que como estamos con un confinamiento y es probable que mucho tiempo más estemos con estas variaciones de restricciones sanitarias, también las solicitudes las podemos canalizar hoy a través de los correos electrónicos de la dirección. Entonces, dejar en el chat probablemente nuestro correo, Dayana, para que sea conocimiento de todo y también quien quiera dejar su correo o a través de los correos a los cuales tú enviaste los links, poder hacer llegar la misma información en el sentido de la guía de plástico, en el sentido de las gráficas que nosotros trabajamos y obviamente complementar todo el material que estamos entregando hoy día de manera virtual, complementarlo con material a través de sus correos electrónicos. Sí, así es. Además, comentarles que las consultas por el chat, la presentación y toda la gama de charlas que hemos tenido en el transcurso del tiempo y las que siguen, van a ser subidas a YouTube municipal. Así que ahí van a estar las presentaciones de todas las charlas para que ustedes puedan ingresar. ¿Alguna otra consulta que deseen realizar? Mediante el chat, algún comentario? Respecto al tema. René nos consulta por el canal de YouTube, el canal municipal, en donde de la Municipalidad de Curicó, o compartir por el correo electrónico, vendrá esta semana la presentación del día de hoy, para que puedan tener registro de ella. Yo se la envío en un ratito. No te preocupes. Bueno, como no hay más consulta, quiero agradecer a Patricia por la exposición del día de hoy, por su tiempo, por clarificarnos dudas. Muchos desconocen el tema de cómo se trabajan los puntos de reciclaje. Ha sido una harta tarea para todos los que estamos insertos en este camino medioambiental, el poder mantener en buenas condiciones los puntos. Muchos desconocen que los residuos deben ser lavados, sacar la etiqueta, sacar la tapita, ojalá aplastar el envase para depositarlo. Los desconocen mucho, y muchos ocupan los puntos de reciclaje como microbasurales, porque les molesta el sol, les molesta el pelador, les molesta las cosas de árboles. El punto de reciclaje es para poder hacer una separación de residuos y fomentar lo que son las tres R. Entonces, dentro de esta dinámica de charlas que tenemos los días martes, la idea es poder transmitirle a la comunidad el buen uso de los puntos verdes y dar a conocer las empresas gestoras que tienen convenios con el municipio y que trabajan de manera dual en esta triada en donde entra la comunidad a ser partícipes. Así que agradecerle a Patricia su presentación. Sabemos que son corazones verdes sumamente potentes dentro de la comuna y que participan en distintas actividades medioambientales junto con nosotros y con otras entidades, así que estamos muy agradecidos de ustedes. Agradecerle a la señora Carolina, agradecerle a los convocados del día de hoy y tomarme dos minutos dentro de esta transmisión en poder presentar a mi compañero Sebastián Trina, que está siendo partícipe de esta charla. Sebastián, me gustaría que encendieras tu cámara. Ahí está mi colega. Hola, Sebastián. Sebastián, tu micrófono. Sebastián, es nuestro nuevo integrante a la agrovisión en el ambiente. Mi compañero, mi compañero, mi dupla, la oficina de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. ¿Por qué hago que se conecte el día de hoy? Es para que juntos le hagamos la invitación a la comunidad para lo que tenemos preparado para el día jueves, Sebastián. Sí, hola. Gracias, Dayana. Precisamente, la charla del día jueves a las 4 de la tarde, vamos a hablar sobre qué es lo que es el compost, que está muy ligado también a los residuos vegetales, a los residuos orgánicos que se producen en nuestros hogares. Y vamos a ver cómo podemos hacer un compost adaptándonos a las condiciones y los materiales que tenemos en nuestras casas. Así que la invitación queda abierta para este jueves a las 4 de la tarde. Las inscripciones las pueden hacer al correo electrónico de Medio Ambiente y nosotros les enviamos un enlace, tal cual se hizo en estas charlas, para que se puedan conectar. Así que los dejamos a todos invitados porque también vamos a revisar cifras de la problemática actual que existe con el residuo, en realidad, de los hogares a nivel mundial, porque esto se transformó ya en un problema mundial. Y el cambio de hábito y la cultura de cada uno debe comenzar en casa. Así que los dejamos cordialmente invitados para este jueves en un taller muy entretenido y va a tomar otra dinámica porque va a ser una charla-taller. Vamos a tener un espacio ahí donde vamos a explicar también cómo elaborar un compost en corto tiempo y ya no esperar esa espera tan tediosa de llegar a un producto final que son de cinco a seis meses a veces. Podemos simplificarlo con condiciones adecuadas que le podemos dar a nuestro compost. Así que gracias, Dayana, y los dejamos todos invitados para este jueves a conectarse en esta charla educativa. Gracias, Sebastián. Agradecemos de estar cordialmente invitados para este jueves a las cuatro de la tarde. Le vamos a enviar el link a través de su correo electrónico. Y hacer mención a la última consulta que hacen por el chat por el tema de los puntos de reciclaje de aceite domiciliario. Patricia Salazar en Cicloverde tiene un punto de una empresa Bior. Pueden acercarse ahí con todas las medidas de autocuidado dentro de esta pandemia. Pero en el municipio también tenemos puntos de reciclaje de aceite. Pueden encontrar en la biblioteca municipal. Pueden encontrar en el CEFAN-BETI. Pueden encontrar en la Fundación de la Familia en el sector de Aguas Negras. Pueden encontrar en el sector de Tutuquén puntos de reciclaje de aceite domiciliario. Y dentro del proceso de trabajo que hemos tenido con la empresa Bior, también se suma hoy en día PEUMA SPA, que también trabaja en el reciclaje de aceite domiciliario. Y que hay aproximadamente 13 puntos insertos en la comuna. Están, por ejemplo, en el sector Rauquén, en el sector de Saldín y de Rauquén. Están en el sector del Bolvo, cerca de los hermanos maristas de todas las casas de Texas. También hay otros puntos de reciclaje. Pero de igual forma, yo me comprometo a enviarles los puntos de reciclaje de aceite domiciliario a su correo electrónico. Sabemos que este residuo en muchas casas aún se genera. Y que dentro de los parámetros de querer cuidar el medio ambiente, muchos no lo botan a la basura o no lo botan al lavaplato, pero sí lo botan a la tierra. Y esto de igual forma va contaminando la napa subterránea y contamina el agua. Entonces la mejor acción es poder envasar este aceite frío en recipientes con tapa y la deposita de la junta de reciclaje. Y cabe destacar que un litro de aceite domiciliario se contamina de mil litros de agua limpia. Entonces yo me comprometo fielmente con la información de los puntos de reciclaje. Ya, así que le doy un más cordial agradecimiento. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos hasta el próximo charla virtual dentro de como realizando como dirección. Así que muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Chao, muchas gracias. Chao a todos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, hermanos, marcarilla. Chao.